La familia puro hueso. Cariño, ya llegué. Vaya, pero qué día. Hasta las moscas cayeron como moscas. ¡Ah, ja, ja! Eso huele muy bien. ¿Qué preparaste, amor? Mi cena favorita. Ay, pero ¿qué hice para merecer una esposa tan buena como tú? ¡Ay, es cierto! ¡Rayos! ¡Ay, Dios! Me encanta recostarme frente a la chimenea. Nena, ¿recuerdas nuestra luna de miel en el Mar Muerto? ¡Ah! No he podido deshacerme de ese sobrenombre. ¿Verdad, Billy? ¿Billy? Quiero decir, nena. Un momento. ¡Espera! ¡Esta no es mi hermosa casa! ¡Esta no es mi bellísima esposa! Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo.